Actualmente el mundo, como sabemos, está en la etapa de la quinta ola de la pandemia y también de los efectos que está trayendo la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso ha tenido efectos que son mundiales, que son globales, pero específicamente tendríamos que detenernos en los efectos que está teniendo sobre la crisis alimentaria que el país y el mundo está sufriendo. Una crisis alimentaria provocada por el aumento de los precios y también por la escasez de alimentos y de otras materias primas. Diversos factores externos han influido en la economía mexicana, la cual está atravesando por la inflación, afectando gravemente el poder adquisitivo de las familias, especialmente a millones que son vulnerables a la pobreza. En el país hay 38 millones de personas que son vulnerables a una crisis económica o en este caso también de aumento de precios. Son 38 millones de personas que viven diariamente entre el umbral de uno y dos salarios mínimos. No alcanza el gasto, no se cubre la quincena, no alcanzamos a llegar a fin de mes también incluso. Si a eso le consideramos que dentro de los 38 millones de mexicanos el estado más pobre del país es Chiapas, pues nosotros tenemos encima una crisis en ciernes sobre la que hay que poner mucha atención. La inflación se ha notado en los constantes aumentos de los productos de la canasta básica alimentaria, que semana a semana ha incrementado de valor. Alimentos como los huevos, el pollo y la papa han sido de los que más han subido de precio. Hay que tener cautela, hay que, sí, precisamente nos va a impactar porque ha aumentado el precio de los productos básicos. Tú vas al supermercado o al mercado y ya no ves el mismo precio de hace unos meses, hace unos días, hace unas quincenas de los productos básicos. Ha subido el jitomate, el aguacate, los huevos, la carne y también algunos alimentos que te dan calorías. Además de los productos alimenticios, se ha visto un incremento en los productos de limpieza y acción personal, sin dejar a un lado el aumento de los energéticos. Se recomienda a la población a priorizar gastos en el hogar. Lo que hay que tener ahora es mucha cautela, mucha tranquilidad y también priorizar los ingresos familiares. A mi juicio, lo que hay que considerar primero es la salud de los miembros de la familia, el dinero para los alimentos y si se puede un poco ahorrar o tener cuidado en que se gasta el dinero familiar para que el impacto de la crisis sea aminorado un poco. Asimismo, se recomienda estar muy al pendiente de las redes sociales y canales oficiales de información, así como el denunciar a las instancias correspondientes a los posibles abusos. Hay que aprovechar el internet, las redes sociales para ver ofertas, precios, incluso para quejarse ante las instancias gubernamentales del aumento indiscriminado de precios, que también se dan. Está la Conducet, está la Profeco, están todas las instancias gubernamentales que te pueden ayudar para darte una mejor información, pero insisto, lo principal es cuidar el ingreso. Hay que estar pendientes de toda la información que se da por medios oficiales, que no caigamos en desinformación, que estemos pendientes de los causas oficiales sobre los precios y el gobierno, yo me parece que debe de tomar medidas para empezar a atajar esta crisis que se viene. Para Derta Chiapas, Erick Chandomí. Derta Chiapas, Erick Chandomí. Derta Chiapas, Erick Chandomí. Derta Chiapas, Erick Chandomí.